que tal sabanditas sean bienvenidos nuevamente a no mames que no las visto y hoy miren quien esta aquí 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 alexander porque ustedes la pidieron están ching y ching en los comentarios y no solo eso sino qué creo que la vamos a tener ya de fijo lo logré la verdad hablé con ella y estamos en negociaciones para que ya se quede se quede tanto está hablando con mi manager estoy hablando con sebastián zurita para ver si no la presta tantito y pueda quedarse aquí ya de fijo en no mames que no las visto porque aparte amo conversar con ella es una gran amiga es gran cinefila es una de las y eso es y eso lo voy a repetir hasta el punto cansancio porque no lo digo de dientes para afuera es una de las mejores actrices que tiene este país así así lo digo la desperdician la desperdician a niveles ridículos pero tanto muchas gracias por eso si vamos a empezar una nueva etapa del no mames que no las visto donde tanto alexander ya va a estar con nosotros yo creo que el 90% de las veces le digo que de repente a lo mejor si hay alguien que estaré chido comentar cierta película tanto nos dará chance pero creo que va a ser más interesante y más rico que tanto esté aquí siempre 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 de los siempre porque ya ven la vez pasada bien la marcela y casi nos contagia de cobi los ríos y no se vale la persona pero no después no sí o sea no era no contagiado aparte ya pasaron los 15 días y no presentamos ningún síntoma rory sí sí tuvo que hacer estudios porque este grabó con la persona que contagió a marcela lo mandamos a descansar 10 días yo soy inmune me acaban de hacer la prueba bueno soy inmune por un ratito porque ya me dio ya sabía ya sabía ya te había contado me dio anisios ahí ni yo voy a aclarar me acaban de hacer la prueba en el dedo en el que salgo negativa de virus positiva de inmunidad o sea no tengo el virus pero tengo antivirus anti anti anticuerpos tengo anticuerpos no tuviste hace al principio de la cuarentena el 17 de marzo caí enferma pero tú no sabías que era cobi no claro que sí porque me perdí el olfato durante dos semanas y eso era o sea cuando perdí el olfato yo nos hemos visto varias veces desde entonces nunca me dijiste claro cuando estuvimos aquí con chava seguro te contamos no si no hubieras entrado a mi casa wey lo tuve hace cinco meses soy inmune es más soy como un escudo protector para , 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 Tato, gracias por participar Nos vemos nunca Soy un asset para ti Soy un escudo protector Soy un superhéroe Pruebas de COVID para recibirnos O sea, ya no alcanza el presupuesto Esa es lo que se gasta en el equipo Pruebas de COVID Yo soy inmune Incluso contagias No contagio, contagio e inmunidad Por eso La inmunidad se gana putazo Y Chava También, tuvo los mismos síntomas que yo A él no le salió inmunidad Le salió negativo de todo Pero yo creo que igual yo sigo teniendo los anticuerpos Y él no Se le fueron ya Que ya fuese cinco meses Marzo Seis A lo mejor te volvió a dar No Yo no No, no, no No me voy a dar Este programa está lleno de sorpresas Como las películas de Buñuel Exacto Y de surrealismo Y de surrealismo No de surrealista Como el niño Buñuel A ver Bienvenida A esta nueva etapa Esta nueva etapa del programa Nueva normalidad Esta nueva normalidad Y junto con esto Estos movimientos Estos cambios También son preámbulo Porque Rosary Es momento de avisarlo A eso se debe Uno de los cambios Que tomamos en este programa Es que Se viene un nuevo programa de cine Aquí en el canal Del tío Robert Les puedo adelantar el nombre El programa se va a llamar Escupir en el tiempo Es una especie de Homenaje Homenaje a Tarkovsky Con su libro Esculpir el tiempo Esculpir el tiempo Pero se van a escupir el tiempo Ya les Les diremos De que va De que trata Y seguramente En alguno de ellos También Si tu quieres venir Tanto Puedes venir Ya les pues contaré De que se va a tratar Pero estoy seguro Que a mucha Pinche gente Le va a gustar Y de que se trata No te cuento todavía Porque No sabemos Pero es un convenio Con coca cola Si no es suena Esta conversora No esta pagando Nada Pero Me va a dar Energía Para ahorita Que son las 9 de la mañana Porque Trabamos a las 9 de la mañana Bueno Tato Que tan familiarizadas Estás con el cine de Buñuel No tanto Conozco sus poemas Conozco Si Es poeta Yo ni sabía que era poeta Buñuel Si Tiene unos muy chidos Más sorpresas Más sorpresas Estás llena de sorpresas ¿Qué más va a pasar? Innecesarias Pero sorprendentes Si Bueno Es más cineasta Que poeta Evidentemente Pero Pero si Tiene unos poemas muy chidos Conozco Simón del Desierto Y Un perro andaluz O sea Básicamente he visto Las que duran 40 minutos Están en Youtube Pero bueno Has visto dos de las mejores Tanto Simón del Desierto Como el perro andaluz El perro andaluz Neto Chavos Es Dura 26 minutos Dura 26 minutos Una cosa No Dura 13 minutos O 12 minutos No pueden no verla Neto Es una experiencia Muy cabrona Alucinante Y que Es una película Que después de Casi 100 años Este perro andaluz Yo creo que no Ha envejecido Absolutamente nada Sigue siendo tan impresionante Y tan disfrutable Como cuando se filmó Y es algo que puedes decir Del 1% de las películas Que se han hecho A lo largo de la historia Y me estoy mamando Creo que estoy exagerando Casi todas las películas Envejecen Por motivos Que a veces no son Culturales Y que a veces no son culpa De la misma película Sino todo lo que sucedió Después Pero el perro andaluz Sigue siendo Sumamente Sumamente disfrutable Bueno Pero Después de su etapa surrealista Como lo mencionamos En el programa del viernes Vino a caer a México Se fue muy curioso Porque Con el perro andaluz Y con la edad de oro Y las urdes Logra muchísima notoriedad En el mundo cinematográfico Y entonces dijo Bueno De hecho no dijo Lo invitaron a Hollywood Dijeron Vente a Hollywood Vente a hacer cine Y sabes que se lo llevó Chaplin Chaplin a Hollywood Chaplin Chaplin se llevó a Buñuel A Hollywood Y le dijo Ven acá vamos a armar algo Hay una anécdota muy padre Que cuenta Buñuel En su libro ¿Cómo se llama? El de Memorias de Buñuel Creo que se llama Prohibido asumarse al interior Por ahí está Prohibido asumarse al interior Y cuenta que Chaplin le organizó Una orje Ah no manches Ah si Bienvenido a Hollywood Bienvenido a Hollywood Ritos satánicos Vamos a cortar la cabeza A unas niñas de 6 años No 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 Le invito a una orjía No me acuerdo si eran Chaplin Buñuel Y otras Tres señoritas O dos señoritas Y dijo Que se arme Chingón Y sabroso El de Papay Pero Ninguna de las morras Se quería coger a Buñuel Todas dijeron No pues nos queremos coger A Chaplin Y Chaplin se emputó Muy cabrón con ellos Y se les dijo Cabrón Que falta de respeto Para que te traje Que falta de respeto Con mi invitado Yo le estoy invitando a una orjía Y ustedes están A chingas Y que la sacó Casi casi a madrazos Y le pide una gran disculpa A Buñuel Y Buñuel Estaba así como Él cuenta que estaba Sumamente nervioso Que ni siquiera Planeaba participar Pero ¿Se acuerdan? Ese gran gesto De Chaplin Junto con él Qué bonito gesto Es De caballeros Chaplin era Una figura Sí Pedófilo ¿Te hacía pedófilo? Sí, sí he escuchado O sea, no pedófilo Porque le gustaban chavas Como 17 No Muy Jeffrey Einstein 13, 14 No manches Oh my God Pero bueno En ese momento Bueno y nadie lo ha cancelado Ahorita Mi abuela se pasó a los 13 Y tuvo su primer hijo a los 14 Pues sí En esa época Estoy leyendo a García Márquez Y se ha sido Cancelado Canceladísimo Por todos lados No, no des ideas No, estoy bromeando Son tiempos peligrosos No, estoy siendo sarcástica Porque no mames Yo ya estoy diciendo Ya van a cancelar a Chaplin también Sí, no De hecho Chaplin iba con las Con las señoras Y le decía Oye, qué bonita su hija Yo la puedo convertir en actriz Pero Y en mujer Y en mujer Y les decía Pero está todavía muy chavita Hacía a los 12 años Y decía De gemela Yo la educo Para que pueda Sobresalir en Hollywood Y pues era Chaplin Y las mamás le decían Sí, señor Y se las quedaban Igual que Michael Jackson Pero Michael Jackson No 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 decía que los iba a hacer Sí, los hizo bailarines A todos Ah, bueno Bailarines Sí Grandes bailarines Sí Sí, sí, sí Este Coreógrafos Pero sí A Chaplin le gustaban más grandecitas Dicen que sí se esperaba Hasta A que les bajara A que les bajara A que les bajara Y le crecieron las chichis O sea, ya O sea, que tampoco era tan marchado O sea, sí Así les lavaba su coco Desde morretas Y ya cuando tenían chichis Y se agraban Órale, vámonos Ya estás lista para Chaplin Bueno, qué bueno que vivimos En otra época Ya En la época Sí Qué bueno Aunque Este No hay ninguna No hay ninguna Bueno Pero la cuestión es que Buñuel fue a Hollywood Y durante Cuatro o cinco años Estuve esperando proyectos Que nunca se realizaron Siempre Se le cayó Todos sus proyectos En Hollywood Y cuando ya estaba A punto de regresarse A España Decide venir a México Pero casi casi Estoy citando de memoria ¿Puedo estarla quedando? Casi casi viene de vacaciones O viene a visitar unos amigos Este Y aparte para que conociera El movimiento muralista México en los treintas Si era como Una especie de Cacerola cultural Muy interesante O sea, la gente Como en los momentos Como en los momentos Fue Searu O en los dos miles Fue Austin En los treinta Estaba Tolstoy Aquí, ¿no? Estaba Tolstoy Estaban los muralistas Siqueiros, Rivera Estaba la Incluso la señora Frida Kahlo Frida Kahlo Estaban los Los grandes arquitectos Veníamos saliendo De una revolución Empezó una revolución cultural Estaban los Este Ay, se me fue Ahorita el Los estreintistas O ya me estoy yendo A la chingada Bueno, no sé Por eso no me gusta Pero bueno Este Y bueno Y había grandes Había literatos Estaba Mariana Azuela Estaba Bueno, otras Otras personas Entonces Buñuel vino Y estando aquí Fasino Ay, viene Buñuel El gran People is Night Del cine Porque tal vez Se le recordaba Por esas películas Y le dieron la dirección De el gran calavera Cosa que se le hizo Muy curioso a Buñuel Porque él llevaba Híjole, pues yo creo Que como Pues más de 10 años Sin dirigir Absolutamente O sea, hay un periodo En que hace las urdes Y después hace El gran calavera De un ratote De tiempo Hace el gran calavera Le va Muy mal De la chingada Y le dice No, no Este güey No sirve para nada Creo que después Hace otra Y también le va muy mal Y después consigue Que Le den dinero Para hacer los olvidados La gente Ve los olvidados Se indigna Dicen que es Lo peor Que le ha pasado Al cine mexicano Que es horrible Que deben Justamente cancelarla Porque habla de una pobreza Y hace ver muy mal A México Ante el mundo Le quieren aplicar el 33 Para que se vaya Sin embargo Este Porque ayer fíjate Me puse a ver Las Televisa Estaba subiendo Unas cosas muy interesantes Y subieron el reportaje De Este El funeral De Luis Buñuel Que tuvo en el 83 Y habla Silvia Pinal Y habla Octavio Paz Y Octavio Paz Dice que él fue uno de los Encargados Y como De las personas Que habló bien Para que aceptaron Los olvidados En el Festival de Can El Festival de Can Gana La palma de uno Mejor director Y entonces Ahora sí En México Ay no Es que nosotros Siempre dijimos Que Buñuel Y que Buñuel Ese devenir De películas mexicanas Filmará Algunas de las Más representativas De su filmografía Me refiero Sobre todo Específicamente A Nazarín Enseño del crimen Y la que nos Completa Hablado Que es Él Que Como bien dije En el pasado En el programa pasado No le fue Nada bien En taquilla La gente No la entendió Y el productor Estaba muy Desesperanzado Porque decía Y cito La gente se ríe más Que en películas De cantibas Pues si tiene Comedia Un poquito No Es totalmente Totalmente Comedia ¿Cuál es El personaje Cómico? Aquel que Tiene Una neurosis Una neurosis Y ha violentado Sus vicios Entonces era Este Era muy cómico Ver a Francisco Haciendo todo Lo que sea Pero Este Bueno Tato ¿Qué te ¿Qué te pareció? Bueno Estás Me encantó Esta sí pensé No mames Que no la había visto Bueno No he visto casi Nada O sea Más bien Entiendo Que son Más 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 Debe ser Debió Haber sido De las más Famosas De Buñuel Pero Ya vi que no No Pero Está muy Chida Pasaba En Sus Clases Para Para enseñar Lo que era Un paranoide Yo pienso No sé Qué opinas Pero yo pienso Que el personaje Es Es más Narcisista Que paranoide Porque también El término Del narcisismo Es Es un Es un Bueno Obviamente Es paranoico Pero Creo que viene De un narcisismo Y el narcisismo Es algo Recientemente Estudiado El primero Que lo estudió Fue Freud Y apenas Acababa de hacerlo Cuando se hizo La peli Pero Pues el güey Es narcisista ¿No? Ok ¿De qué te lo piensas Narcisista? O sea Es alguien Pues es medio Sociópata Narcisista Cree que O sea Hay una alienación De él con el mundo Cree que todos Están mal Hay una superioridad Moral La escena El campanario El campanario Es demoledora Que obviamente Está Siento que Vértigo La tomó de ahí Alfred Hitchcock Es igualita Es igualita Y es más Después Vértigo ¿No? Sí Vértigo Es 20 años Después No No Menos de 10 Vértigo Es como 58 No lo sé Esta es 53 Vértigo Película Bueno Aquí tienes Información 58 5 años Después Tienes toda la razón 58 Y es Bueno El personaje Es similar ¿No? Obsesionado Con una mujer Pero esa escena El campanario Es muy similar Y está súper padre Y más Y siento que es muy simbólica El güey en el campanario Sintiéndose Dios O diciendo Quisiera ser Dios Para matarlos a todos Porque todos son Un sectos Sí Y hablando Intentando mandar En la carta Al presidente Para decir Que lo están Sí Que lo están Atacando Que todos lo odian Que están haciendo Una injusticia Con él Y al parecer Se va a adueñar De medio Guanajuato Por medio De ciertas herencias Y unos papeles Que datan De más de un siglo Más de un siglo antes Este Me encanta La escena Del campanario Pero La que me deja Estupefacto Me fascina Me La de La que quiere Coserle La vagina No La que quiere coserle La vagina ¿No viste eso? ¿Cuándo quiere coserle La vagina? A ver Hay un Bueno Eso es lo que yo interpreté Igual y no era así A ver Pero Hay un momento En el que está preparando Como unas cosas quirúrgicas Y está Agarra un hilo Y un Y una aguja Lo mete Agarra Toallitas Agarra una Una navaja Y va Ah y cuando agarra Y cuando La va a amarrar La va a amarrar Para coserle La vagina Obviamente Si no Que más O sea No quiere No quiere que le ponga el cuerno Entonces Pues que Que iba a hacer Golpearla Amarrarla Pues lo más simbólico Es Amarrar Coserle la vagina Para que no Entre nada Jamás lo había pensado O sea No lo que ¿Qué pensabas que iba a hacer Con ese hilo y aguja? La verdad es que Me O sea Cuando Cuando iba con O sea Yo pensé que nada más Le iba a amarrar Y para que ya no se fuera Pero tienes razón O sea Se me pasó por alto Que llevaba Hilo y aguja Navaja Toallitas Pero con la navaja No iba Con la navaja Cortas el El hilo Te voy a decir Una cosa Que está padre Es la misma navaja Que rasga el ojo En el Perro Andaluz Y ahí tengo un detalle Que a mí siempre me ha Sí Pues Intrigado muchísimo De De la filmografía De Buñuel La primera escena De toda la filmografía De Buñuel Obviamente Es el Perro Andaluz Que es su primer película Y Lo primero que vemos Es esta clásica secuencia Donde Vemos Que Le cortan el ojo A una mujer ¿Te acuerdas? O sea La clásica Que se abre el ojo Le corta con una navaja El hilo Sí El final De la última Película De Buñuel Que es Eh Ese oscuro objeto Del deseo Es Alguien En Un ¿Cómo se llaman Estas cosas Donde Que son dos circulitos Y puedes una tela Y Un telar No sé Una de esas cosas Alguien está Cosiendo Algo La última Es Entonces Es muy cabrón Porque hay una diferencia De 60 años Entonces Se ve que abren Y Cuando en la última escena Se ve que sirve Ah Magia Magia Si es magia Pues es Es una casualidad Muy Muy cabrón Porque La última imagen De la prima Veja de Buñuel Es alguien Y la primera Porque el perro andaluz Es su primera Y la primera Es que alguien abre Y ahora que lo pienso Pues sí Esta navaja Es la misma Con la que abrió el ojo Pero dices tú Que era para Sursirle La vagina No sabemos ¿Qué más? A ver ¿Qué más? ¿Qué más te imaginas? No, no, no Tengo idea Sí, había A ver Las películas de Luis Buñuel Eso sí Todas Todas Tenían una lectura Muchísimo más Sí Agresiva Y desencantadora Que lo que se mostraba En realidad Sí, sí Yo creo que por eso Jacques Lacan La enseñaba tanto Porque no está tan simple Como Ay, miren el comportamiento De un paranoide Ah, todos me quieren No, yo creo que está llena De símbolos O sea, por ejemplo Lo que me dices De Que esto Nunca lo entendí Y dije Esto debe significar algo De Que la cámara Abre la toma La peli abre Con el Él viendo Con la fijación En el padre Besándole el pie Al niño Fijamente O sea, él ve eso Fijamente Abre en una Ceremonia En la que los padres Le besan los pies Y le hagan los pies A los A los monaguillos Eso es una tradición Católica Este Cerca de Semana Santa Creo Y Pero abre Y se ve hasta erótico Como el padre Hace eso Con el niño Y este güey Está viendo fijamente eso Y después Se va así A buscar Unos pies En los cuales fijarse Y ve los pies De Gloria Y ahí nace su obsesión Con Gloria Entonces yo creo que O sea, hasta llegué a pensar Igual le está diciendo Que eso es homosexual O algo Porque También hay una relación Bien rara Con el mozo Sí, no, no Con el mozo Aparte Unos daddy issues Súper fuertes No sé si te das cuenta Que el mozo Era ciclista Lo remarca mucho ¿Te has visto cuenta de eso? Sí No me había picado Tiene unos Unos Leteros De Como tour de bicicleta Y el ciclista Pues no sé Siempre son como delgados Como muy del tipo Homosexual ¿No? Ajá De hecho Tiene los rastros ¿No? Así delgado O sea, no sé por qué Siempre se ve así Y varias veces Dices que yo lo quiero mucho Pero lo respeto Sí, sí, sí Y corre a la mujer A la que violan El mozo viola a una mujer O abusa de ella O algo Y este güey la corre Dice No quiero que nada Esté entre tú y yo O algo así Dice, ¿no? Sí, es muy raro Y también pareciera que Pero bueno Es importante Lo que es de los pies Porque justamente Luis Buñuel Sí es el director Que tiene una obsesión Con los pies En la edad Hay una secuencia También mítica Con los pies En los olvidados Es algo que sí A Buñuel Le causaba mucha Fijación Mucha fijación Y amaba los zapatos Y había mucha fijación Pero la escena Que yo justo te digo Que a mí me fascina Y que de hecho Me incomoda Es la que más me gusta de él Es Cuando Él está seguro De que La mujer lo engaña Y empieza a subirse Las escaleras En zigzag Ah Porque te acuerdas Que al final De la película También se va Como rumbo Un túnel En zigzag Que puedes decir Que es la vagina Que nunca logro saber Yo creo que Es su mente Es una alegoría Para su mente O sea Que no está en paz Aunque está en monje O sea Si tú ves una imagen De un monje Yéndose hacia un túnel En línea recta Dices Ah Es una imagen pacífica Es como No quiero dar Una imagen pacífica El güey Sigue Trastornado Bueno Pero la imagen Cuando está subiendo En zigzag Las escaleras Y de repente Se sienta Y arranca Una especie De palo De la escalera Y empieza A pegarle Así a los barrotes Ah Si Eso es muy bueno Si es cierto Puta madre Para mí Esa escena Tiene una fuerza Porque aparte Después lo escucha Gloria Y cierra la puerta Con llave Tac 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 Que me parece Una gran herramienta Para demostrar Que alguien ya se está Si Deschavetando Muy cabrón Aparte Yo como guionista O sea Plantear esa secuencia Es decir Él sube en zigzag Y de repente Toma un palo Y empieza A golpear Este Despacio Y subiendo la velocidad Entre los barrotes O sea Es una imagen Muy visual Si Llena de muchísimo Muchísimo Significado Con esta fotografía Maravillosa De Gabriel Figueroa Y con esta De Sé que Desarrollan De la casa Que es Impresionante Si Que la construyó Su Su papá Del papá Del personaje Y dicen mucho Que Los invitados Dicen Él es un güey Muy bien visto En la sociedad Por eso digo Que la peli es feminista Porque es como Expone Esa sociedad Machista Es un güey Muy bien visto En la sociedad Es un caballero La iglesia católica Lo aman Pero dicen mucho Como que Casa tan rara No sé si te fijaste Como que no le ha cambiado Nada A como la diseñó Su papá Y está rarísimo Él tan caballero Y su casa tan rara No entiendo Qué quiere decir Buñuel con eso Pero yo creo que Algo quería decir Porque yo siento Yo siento que hay una fijación También como con el padre O sea Algo muy freudiano Pues Que Te digo Que creo que tiene Más significados De los obvios Este Porque Esta obsesión Con recuperar Las tierras De su abuelo Que es una obsesión Absurda Sí Sí habla Como de que Se quedó Como en otras generaciones O sea El hecho de De que Recuperar El pasado Y que siga viviendo En esa casa Tal como Se la dejó Su padre Y esto La cuestión Que dices El tan caballero Y su casa tan rara A esto De la casa tan rara A mí Se refiere como A lo que pasa Al interior de la casa Sí No solamente Al interior de la casa Y si te das cuenta En la entrada Que aparte creo que Es en los 37 Digo No tiene nada que ver Pero Me acuerdo Porque vi la fachera En la casa Y es Casi casi una Este Como un castillo impenetrable Aquí O sea Está aquí En la Ciudad de México No sé Justo eso Yo pensé Dije ¿Dónde está esa casa? Porque si te das cuenta Varias veces Me muestran la fachera De la casa Y es un castillo impenetrable De unas rocas Así gruesísimas Para adentrar O sea Eso a mí O sea Sí lo noté Porque supe Que eso era una referencia Lo difícil que era Tanto entrar Como salir Como salir de ahí Pues sí Es este arquetipo Del hombre solitario Que es una bestia Por dentro Y que de repente El ingeniero Él construía presas Donde O sea Entiendo que el agua corre Pero también se detiene Pero corre Creo que también tiene Algún simbolismo Que era algo Que a Buñuel Sí le apasionaba Todas las cuestiones Simbólicas Simbólicas Sobre todo Con la religión Sí Por ejemplo Sí O sea Podríamos estar dos horas Hablando del símbolo De cada cosa Y de repente Pues a lo mejor Ni siquiera significaba nada Pero uno ya le da cierta Sí Cierta Es casi como un juego Ver una película de Buñuel Y empezar a sacarle Significados a las cosas Que vemos Pero más allá de eso Creo Le parece una gran actuación De Arturo de Córdoba Sí Te voy a decir Perdón Te voy a decir por qué Porque Tienes que ser Desagradable Pero encantador En este tipo de Un antihéroe 100% Un antihéroe 100% Y creo que Arturo de Córdoba Lo logra Lo logra Yo te iba a decir que Igual me falta ver más cine De esa época Pero nunca He visto un hombre Llorar así En el cine de esa época Nunca Tampoco una mujer Porque también El llanto de ella Está Está muy chido Te Y el de él También Nunca he visto un hombre Quebrarse así En una En una película Previa A 1990 Recuerda que Es otro tipo de cine Si era todo más Eh ¿Cómo decirlo? Eh Se preocupaba O sea No era tan Tan realista El cine O sea De verdad O sea Si había como una idea De Todos entendemos Que es Que es una ficción Y de repente Había diálogos Que funcionaban más Como información Que Este Aunque dañaran un poco El 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 Realismo Este Y Los actores Nunca actuaban Como con la intención De Imagínense que esto es real O que ellos Si no 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 ¿Sabes? Si no el de él Si había como una especie De separación Si De lo que era Brechtiana le llaman Si Eso es lo brechtiano Si es como cuando Cuando el estilo Es como la separación De 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 Aquí estoy dando Información ¿No? Ahí estoy diciendo Líneas No estoy Jugando a A lo que Generalmente aspiramos En la ficción Que es jugar A la A la realidad Se le llama Un separamiento Brechtiano Pero entonces Esta Separación Brechtiana Esta cuestión Del método Donde Es lo que yo entiendo A lo mejor Sabes más de eso Por ejemplo Que decían mucho De Marlon Brando Y todo Lo del Lo del método Que era como Si piensa que es real O sea Si voy a intentar Que creas que este personaje Es real Que es lo que predomina Ya en la actuación De hoy Si o sea Como dicen las líneas Si está muy O sea Acartonado Hoy le llamaríamos Acartonado No sé si era un estilo Brechtiano Justo Es que viene de De un De un director de teatro Se llama Bertur Brecht Que hizo eso Como un estilo Porque su Propósito Era Hacer propaganda Entonces era como No quiero que juegues A que esto es A que se vea pues Que estás diciendo líneas ¿No? Hay ciertos estilos así Hay directores Yagos ¿Cómo se llama? El Yago El de El El griego El de El cierto El ciervo sagrado La langosta Yagos látimos Algo así Yagos látimos Tiene eso en sus pelis Tiene O sea Que actúan en un estilo Que no es natural No es realista ¿Sabes cuál acabo de ver? Que dije Ah está un poquito así Y nunca me ha fijado La de Ojos bien cerrados De De Kubrick Hablan Rarísimo Todos Rarísimo Por ejemplo El cine de Wes Anderson Sí También Wes Anderson No se preocupe Porque se vea realista De la actuación Sino que más bien Funcione a lo que está Contando Ahora También Estamos hablando de una película Desde hace Sí Desde el 53 Pero bueno También ya había O sea Van rumbrando De esa época O sea Ya estos valores De la actuación Natural Ya estaban ahí Pero siento Que más bien Es intención Que se estaban haciendo Pero Creo que también Este tipo de diálogos Le da cierta comedia Creo que Buñuel En ese aspecto Era un mago Del tono O sea En cuanto a poner un tono Este tono Es muy raro Y creo que En comparación Con todas las películas De ese tiempo Es sumamente raro Porque Ningún momento Se tira al drama Salvo Que es lo que menos Me gusta de la película Los momentos De musicalización Que de repente Es Tan, tan, tan A mí me encantaron Esos Sí Me encantaron Porque es como Como música No sé De Wagner O no sé Como música Clásica Poderosa Pero distorsionada Yo lo que creo Que intento hacer Y que a mí no me gusta tanto Pero lo entiendo Lo entiendo que quiso hacer Es Es presentar Al personaje De repente Como un monstruo Como una onda De monstruos De la Universal O de Nosferatu Como una especie De Drácula Sabes Un Frankenstein Porque de repente Sí hay ciertas Cuestiones de De fotografía Donde vemos su sombra Como si fuera Un Nosferatu Y esta música Es como de Como si estuvieras viendo Justo un monstruo Un monstruo A mí no se me hizo tan así Porque sí Es como música De como de Sí O sea Heightened O sea como de terror Pero con esa distorsión Como O sea tiene una secuencia Que me acuerdo muy bien Que era como Algo así muy raro Pero para mí Habla como del cerebro O sea que Su cerebro está Distorsionado A mí me gustó la música En cuanto a Todo lo que hace el personaje Me parece Muy asertivo O sea Sí Todo No es que ya se está riendo de mí No es que seguramente Quisiera estar con el Abogadillo Y que de repente Es que de repente Era bien chido Y ya de repente Se volvía loco Y me dice que me adoraba Y estaba ahí conmigo Y me pidió perdón No sé Es como la El típico ciclo De relaciones tóxicas Ah y cuando le echen cara Lo de Esa secuencia Me encanta Cuando Están comiendo Y de repente La agarra Le vuelve a ver los pies Ah sí Y le dice Me encanta este deseo Y le empieza a beser Y ya le dice Oh 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 Espérate 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 Porque pues vienen de Pelear Y después se pone así Viene de que Él hizo la ley del hielo ¿No? Como lo decía Un día Y de repente Hay una secuencia terrible Donde vemos Que son las dos de la mañana El tal Pablo El mozo Está escuchando Gritos Gritos de ella Y solamente Nos quedamos viendo Y nos imaginamos Que algo le hizo Pero no sabemos Yo supongo que la está violando ¿Cómo que no quieres coger? Sí Yo creo que sí O sea vas a coger Sí O sea vamos a coger No son los gritos desgarradores De cuando ya ve que le iba a amarrar Sino Sí De dolor De Sí Como de ah Como que me la estás metiendo Y me está doliendo Sí Digo O sea Eso es lo que Bueno Yo me imaginé Tú te imaginaste Que le iba a puse la vagina Yo me pude matar Y creo que a lo mejor Los dos estamos de acuerdo Porque sí ¿Qué le iba a hacer? Es lo que te digo O sea que Un personaje así ¿Qué le va a hacer? O sea No siento que O sea obviamente es violento ¿No? Pero no siento que sea un golpeador Porque tiene un fetichismo Con esta mujer No siento que quiera Lastimar Ese fetiche Pero es que es sumamente fuerte Para la época O sea pensar Cabrón O sea Y las emociones También están muy fuertes Las emociones de los personajes Te digo que nunca había visto personajes Llorar así En una película De esa época El como Cuando se desgarra Está Creo que es cuando Sí Cuando le va a coser la vagina Bueno Que yo digo que le va a coser la vagina Y creo que ella escapa Ah Y él se Se cae al suelo Empieza un llanto Pero así Con el Pablo También se pone Pero es un llanto Más leve El de cuando Cuando se le escapa De que le coser la vagina Yo creo que es un poquito De De darse cuenta De a donde ha llegado ¿No? Punto y aparte El ritmo que toma la película Está muy chido Te mantiene así Eso Muy chido Creo que pensando En una película de 70 años Es Algo A considerar O sea El ritmazo que agarra la peli Una vez que A lo mejor Los primeros 10 15 minutos En lo que Estás viendo Que pedo estos padres Que onda este wey Y en cuanto se empieza a volver loco Es pa 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 Sí Se va Rapidísimo Sí Sí O sea narrativamente Está Súper bien O sea está No tiene ninguna escena de más Este Bueno Pues Tarkovsky decía Como va a ser su programa Escupir el tiempo Escupir el tiempo Tarkovsky decía Que lo que Que lo que más Que la profesión Del 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 director Lo más importante Era Esculpir el tiempo El manejo del tiempo Sí Era quitarle al tiempo Lo que no servía Para Ajá Lograr algo Chinón Sí Como una especie De síntesis O Era como una piedra Es como si el tiempo Fuera una piedra Y a la piedra Le quitas Hasta que Allá adentro Hay un señor Ajá Acuerado Sí Y lo mismo Tienes que hacer con el tiempo Agarras un bloque de tiempo Y le quitas Y creo que es algo Que no siempre se logra O sea muchas veces Las pelis O se alargan O se apresuran O Y si había alguien Y si había alguien Que no lo lograba Era Tarkovsky Pero Sí Después lo comentaremos Porque Pocas cosas Más pinches tediosas Que una película De Tarkovsky Sé que mucha gente Me va a atacar Pero bueno Esculpió su tiempo Él esculpió su tiempo A su gusto Pero Pero creo Que es un trabajo de todos Alcoriza Buñuel Y Figueroa En una narrativa Que va Rapidísima Hay cosas Y eso está en todas las películas De Buñuel Y si quiero aclararlo Porque seguramente Muchos Lo habrán notado El surcido O O O O el detalle En las películas De Buñuel Nunca ha sido Del todo bueno O sea De repente Hay cuestiones de edición Que están Chafas Hay cuestiones de audio Que no están muy logradas Hay algunos cortes Que de repente Uno dice Que pedo ahí Este Y les voy a explicar También por qué Era En México Que fue una industria Poderosísima En los 40 Y los 50 Lo que hacían Es que Filmaban Imputiza Y eso lo llegó A decir Buñuel Es que En México Nos daban Tres semanas Si bien nos iba Para grabar una película Y era Órale cabrón Él se hizo en tres semanas Se filmó en tres semanas A pesar de todo Hay muchos detalles De producción Pero tú puedes ver Y si de repente Se ven un poco Los sets de cartón Este De repente Por ejemplo Estos Estos cortes Que se ven horribles Chían los ojos De cuando Él piensa Que se están riendo O no se están riendo A mí me gustó eso Sí Tiene su El cantito Pero Se me hizo muy original O sea Se me hizo así como Nunca he visto Una realidad Imaginada Y que a ti te cuentan O sea Que ves la imaginación Y ves la realidad Nunca lo he visto así O sea He visto Five Club Por ejemplo Que te Que van a flashbacks Y te enseñan Que cuál es la realidad Que está pasando Pero ver esta Esta como No O sea Existen al mismo tiempo Se ríen Y en realidad no Se ríen En realidad no Se me hizo súper original Muy chido Creo que nunca lo he visto En ningún otro lado A mí me parece un poco Simplista Pero funciona Funciona El de Buñuel Era un cine Era un cine simple Mucho Muy hecho Con Con el alma Con Con fuerza Con poder Pero No era Por ejemplo Un cine preciosista Como el de El de Lidio Fernández O sea Tenemos a Buñuelo hace una película En tres semanas Y Lidio Fernández Hay Anécdotas Donde dice que Tomaba Tenía la cámara Volteando al cielo Dos días Hasta que encontraba Las nubes perfectas No manches Dos días Y todo el crew Actores y todo Esperando hasta que Tanto Figueroa Como él tuvieran Estas nubes Estas nubes perfectas Wow Este Y de repente Buñuel Peleaba mucho Con Con Figueroa Porque Figueroa Quería hacer cosas Muy chingonas Y le decía Papito Rápido O sea La verdad es que Mientras tú me digas Que me está machando Todo O sea Él no se preocupa tanto Él Dirige como Desde la tripa Y de repente Por eso Hay cositas Que Uno puede decir Hay medio Malechonas Pero se perdonan Porque Era Buñuel Este Creo que la figura Del celópata Está perfectamente Bien Bien hecha A pesar de que Si hay cierta distancia Yo creo que si En determinado momento Buñuel trabaja El personaje Como personaje Cómico Sin necesidad De hacer una caricatura Que eso es Muy complicado Si Es muy complicado Tanto para el director Como para obviamente El guionista Pero sobre todo Para Para el actor Creo que Creo que lo Lo logra hacer Otra cosa Que a mí me gusta mucho Es como se va Empequeñeciendo La figura del personaje Si ¿Sabes? O sea De principio lo vemos Y eso Se ve imponente Y poco a poco Se va empequeñeciendo Incluso Con la distancia Y la posición De La posición De la cámara La verdad Eso también Está bastante Bien logrado Hay unos momentos En donde Delia Garcés Se llama la actriz Creo que Se ve preciosa Es hermosa Es argentina Es argentina Este Y dentro de todo A mí me parece Una película Sumamente disfrutable A pesar De los años Que ella lleva No No envejece No No envejece Y si envejece Envejece muy poquito Y es algo difícil De encontrar En el cine mexicano Ya de repente Uno ve y dice Chalice Que anda con Con esto Ya se siente Muy 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 envejecido Creo que Esta Él Es una de las pocas Películas del cine mexicano Que de verdad Digo junto con Macario por ejemplo Que también es una película Que se disfruta De principio a fin Y algunas otras Este Que logran Que logran ser Todavía emocionantes Y muy Muy divertidas Ahora Como bien dice El zigzagio del final Este Al final no sabemos Si es su hijo ¿No? Si yo creo que si Si es su hijo Si no porque se llama Francisco Y me dio mucha risa Que creo que también Eso es parte De la comedia Del comentario Yo creo que Se burla mucho De su personaje Buñuel Porque Él mismo dice Que tiene cosas de él ¿No? El personaje Es como una autocrítica Es como burlarse De sí mismo Yo creo que En varios momentos Se burla del personaje En la caminata De zigzag En muchos momentos Y en esta cosa De que llega con este güey Con Raúl Con el exnovio Con el que siempre estuvo Él Es que Raúl ¿Se llama Raúl? Bueno ¿Ves? Esa es una gran lección Para que el que busca Encuentra O sea, si tú Tienes una neurosis Una obsesión Lo vas a terminar Comprobando Tarde o temprano Aunque nunca Hayas tenido razón Y él lo comprobó Llegó Esta mujer Con Raúl Y dijo ¿Ves? Significa que no estaba loco Siempre lo supe Aida lo dijiste El momento en que le dice Eres una perra Ah, sí Qué fuerte Para la época Sí, sí, sí Porque siempre lo tiene Contigo Es que eres No te atrevas No es que eres No te atrevas Y de repente Le dicen Sí Sí, es lo que decimos Las emociones están O sea Todas en su lugar Y están fuertes Todas en la peli La de ella también O sea, ella también Sí se siente la El querer creerle Y la desesperación También después Y por eso creo que Sí, no envejece Porque Digo, aunque es un retrato De la época No solo sigue pasando Sino que los valores Es como Güey, sí O sea, no está bien De 100 cabrones Que la vean 60 Se van a sentir Identificados Con muchas Muchísimas cosas O sea, tú Tú como Hombre mexicano Machorón El reto Dices Wow, wow, wow Sí Por eso digo Y las mujeres seguramente También van a decir Wow, wow, wow Sí, sí Son cosas que me ha hecho Mi güey Mi güey Sí Ahora no existía El celular Entonces No, pero De estar más tranquilo Pero pues mira El que busca encuentra Aunque no haya celular Sí Encontraba él evidencias En todos lados No se busca entonces No, pues no Algo malo ¿Para qué lo quieres buscar? ¿Para qué? ¿Cómo jugar a la ouija? ¿Para qué? Bueno, si a la banda Le gustó él Les recomiendo Este Encarecidamente Ensayo de un crimen También de Luis Buñuel Y sobre todo También les Le recomendaría mucho Ese oscuro objeto del deseo Su última película Donde hace una cosa Muy interesante Muy surrealista Que A medio Decían que Buñuel era tan exigente Con sus Con sus Actrices Incluso culero Con sus actrices Que la actriz De ese oscuro objeto del deseo Lo manda a la chingada A media película Y se fue la actriz Y que dijo No hay pedo Contrato a otra Y entonces La película Es El mismo personaje Interpretado por dos actrices Ah Sí Sí, sí Sabía de eso Dos actrices Distintas en el mismo En el mismo personaje Yo creo que Si le quieren entrar a Buñuel Éntenle por ahí También con su mundo del desierto No dejen de ver El perro andaluz Que seguramente está Subido 300 veces En 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 YouTube Y Simón del desierto Es muy chida Silvia Pinales El diablo Simón del desierto Tristana O sea Buñuel Tiene por lo menos 7 o 8 obras maestras Que de verdad Son sumamente disfrutadas Tristana también Es de las que recomiendo muchísimo Nada Gustato Welcome back Thank you Thank you Bueno esto fue No mames que no lo has visto Ya no te pueden aplicar Un no mames que no lo has visto Con él Con él Pero si con Toda la demás Filmografía de Buñuel No bueno Pero ya le irás entrando Ya le irás entrando Este Y acuérdense En las redes Pongo el grupo De Telegram Ya cuantos años En el grupo de Telegram Ya más de mil Más de mil Pero eso Desde hace mucho O sea 1500 más o menos Ya Somos 1800 1800 Ya en el grupo De Telegram Voy a poner el grupo En mis redes sociales En Arroba Te amo Teo Robert En Twitter Arroba Teo Robert En Facebook Y Teo Robert En Instagram Lo voy a poner Tu red de estatus Tatis Alexander En Instagram Tatis Alexander En Twitter Y ya Y Tatu Alexander En mi canal De Youtube Que no tengo nada Ok bueno Pero en algún momento Ya subirá No tengo Algunas tonterías Y bueno Pues que no les apliquen No mames Que no lo has visto Nos vemos El próximo Viernes Con otra película Y acuérdense Que también es el live De Show Cancelado Show Que haré con el cojo Feliz Este 15 De Agosto Ah ese yo lo quiero ver Va a estar mucho Va a estar mucho Pero cuesta dinero Cuesta dinero Cuesta dinero Cuesta dinero Oh my god No pues no Es que Mejor me lo Me lo salto Escucho la hora feliz Que es gratis No te creas Le pones abajo Si lo quiero comprar No si Obviamente lo voy a comprar Si Si se me antojó mucho No está bueno Es un live Disculpa Nosotros somos Buñuel Casi como Buñuel No pero a ver Lo vendiste muy cabrón O sea Si Si yo quiero ver todo eso Si lo vendimos Si si O sea Dan ganas Si claro Muy chido Como un padrecito De hecho Si exacto Lo hubiera encantado Porque vamos a hacer Un top 25 De Eh Preguntas que nos hacemos Sobre el cristianismo Y de invitarnos A tener a Carlos Vallarta Y a un padrecito Ah no manches En serio Eso ya Ah no manches Eso no lo vi Ah no manches No ya dijiste que no No si No si lo vi Pero a ver Espérate ¿Se van a acabar los boletos? O no O Es de boletos Es que no entiendo la dinámica Pagas Pagas 59 pesos Para que puedas verlo En tu casita Es digital Ah Es un streaming Pero Es un show O sea Vas a estar en el 139 O en unos de estas Ajá En el 139 Los boletos no se acaban Hasta No se acaban Ah ok Ah bueno Con 200 mil boletos Ya paramos Bueno si Ok ya Ya entendí Ya entendiste Ya entendí Es como rentar A veces A veces Ay si Si soy muy Soy muy boomers Bueno Bueno Nos vemos el viernes Bye Bye